Buenas tardes Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos aquí, como tú bien lo has indicado, a la altura de la playa Las Piedritas en Miraflores. Y como puedes ver, todo el sentido de norte a sur está cerrado. Comentarte que aproximadamente hace unos 10 días, en MAPE, unos representantes de MAPE conversaron con TV Perú y dijeron, manifestaron que esta vía se iba a abrir para facilitar el tránsito que se va a incrementar durante esta temporada de verano. Pero hoy hemos recibido la confirmación de que esto no va a suceder. Vamos a corroborar esta información. Como podemos ver, algunos vehículos se meten, cosa que no debería suceder. Pero sin embargo, este tramo de norte a sur va a permanecer totalmente cerrado durante la temporada de verano. La empresa municipal administradora de peaje informó que se va a mantener cerrada esta vía en la Costa Verde, en el tramo de San Isidro a Miraflores, en el sentido de norte a sur. En el comunicado, ellos atribuyen la responsabilidad a la empresa de consorcio vial Costa Sur, la cual ha dejado las obras inconclusas en el proyecto de ampliación de estos carriles en la Costa Verde. Y como podemos ver, el tráfico está siendo bastante complicado para los vehículos, para ese vehículo que vimos que no debió pasar, está teniendo complicaciones para transitar. Los vehículos que van de norte a sur, Alejandra, te comento, tienen que pasar por una especie de trocha, la cual pasa por todos los restaurantes que existen en esta zona, y solo pueden salir hacia Miraflores por la parte de la vía expresa. Salen por la vía expresa de Miraflores, sin embargo, si alguien quiere ir a Chorrillos, resulta mucho más complicado, ya que tienen que ir por todo paseo de la República. También informarte que Costa Sur aún no ha dicho ningún descargo, no ha dado ninguna opinión al respecto, y también EMAP, en el comunicado que te mencioné, dice, y cito este comunicado, que lamenta las empresas que no cumplan con los compromisos asumidos y perjudiquen a los usuarios del circuito de playas y con ello al acceso a los espacios de recreación. Esto va a resultar bastante complicado, Alejandra, ya que iniciamos temporada de verano y la mayoría de vehículos van a transitar por acá. Por supuesto, además en el feriado, por este feriado también se verá complicada la situación para muchas personas. ¿Cómo se va a manejar el acceso a los locales que se encuentran en ese tramo? Mencionaste que hay una trocha. ¿Cómo pueden hacer para entrar y salir? Claro, o sea, si nos puede ayudar nuestro camarógrafo Manuel Yataco, podemos ver que hay vehículos, como lo puedes ver, están pasando por una especie de trocha, una parte alterna a la vía, pasan y recorren la parte de restaurantes. Comentarte que en la parte de sur a norte, con sentido a San Miguel, los accesos están abiertos. Todos los dos carriles de esta pista, que deberían ser tres en realidad, están disponibles para que todos los vehículos puedan transitar. Y bien, informarte sobre los accesos. Desde Chorrillo a San Isidro, desde Chorrillos a San Isidro van a estar abiertas en sus dos sentidos las bajadas Marbella, San Martín, Balta, Armendariz y Agua Dulce. Sin embargo, en el sentido que va desde Callao hacia Chorrillos, va a estar restringido totalmente, como podemos ver en esta vía que está completamente cerrada. Y también desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendariz, son las partes que están cerradas. Y también podemos mencionarte, Alejandra, esta parte, esta brecha, este hueco que ha hecho el concesionario, que mide aproximadamente 25 metros, el cual es bastante peligroso, porque solo los vehículos evitan chocarse con esta brecha, con estos barriles de metal. Uno tal vez no los pueda ver en la noche y causar un accidente terrible que esperamos no suceda.